Hola chicos, mi nombre es Brian y esto es Brian's Videos Hola amigos, como ya saben, mi nombre es Brian y les tengo unas sorpresas para ustedes El día de hoy vamos a abrir una caja de legos Aquí vamos a empezar a armar el Duende Verde y el Hombre Araña Así se ve terminado el Duende Verde Y viene con su calabaza Y viene con su dinero Y su cara se cambia Y aquí está el Hombre Araña Viene con su telaraña Ok, ya vamos a empezar a armar la moto de Hombre Araña Ok, ya vamos a empezar a armar la moto de Hombre Araña Ok, ya vamos a empezar a armar la moto de Hombre Araña Ok, ya vamos a empezar a armar la moto de Hombre Araña Ok, ya vamos a empezar a armar la moto de Hombre Araña Ok, ya vamos a empezar a armar la moto de Hombre Araña Ok, el Duende Verde viene con su nave Y el Hombre Araña viene con su moto Ok, ya vamos a empezar a armar la moto de Hombre Araña Ok, ya vamos a empezar a armar la moto de Hombre Araña ahí ya mi precioso dinero ya la agarre ya no vas a robar nada duende verde ahhh te voy a agarrar otro día Spiderman ahhh ahhh hombre araña salvó el día de hoy bueno amigos ya llegamos al fin del vídeo ojalá que se haga divertido no se les olvide suscribirse y darle muchos likes para más vídeos con su amigo Brian bye